Y para constatar lo rápido que pasa el tiempo, ya mañana, mañana 27 de febrero, se cumple un año de que conocimos del primer caso de COVID-19 en México, el primer caso en nuestro país. Muchas cosas han sucedido a lo largo de estos 12 meses. Lo más lamentable son las personas que se contagiaron, pero también todos los muertos que hemos contado. En el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. El primer caso de COVID-19 en México, que confirmó el gobierno federal, fue un paciente de 35 años de edad que se contagió durante un viaje a Italia. Desde entonces, el ritmo de vida en México no ha sido el mismo. Los primeros casos fueron contagios importados, pero después comenzaron las transmisiones comunitarias. El 18 de marzo se registró la primera muerte reconocida por COVID-19, mientras las autoridades daban mensajes contradictorios sobre la gravedad de la enfermedad. A menos de un mes del primer contagio, todo el país entró en confinamiento. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Sin embargo, el llamado no fue atendido y las celebraciones de Semana Santa, el 10 de mayo y el Día del Padre, impulsaron las cifras de contagios en el país, dando como resultado el primer pico de hospitalizaciones. Esta primera etapa de la pandemia estuvo plagada de rumores, noticias falsas y mitos sobre la enfermedad, que derivaron en agresiones contra el personal médico. Que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. También la desesperación se apoderaba de la gente al no poder asimilar que no podían volver a ver a sus familiares tras una muerte COVID-19. ¡Todos los tienen! ¡Todos los muertos! Y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. La nueva normalidad comenzó en junio, cuando empezaron a retomarse actividades esenciales y no esenciales de forma gradual. Plazas, gimnasios, restaurantes, entre otros. Mientras los gobiernos locales y el federal debatían sobre el uso del cubrebocas, el escenario catastrófico llegó en agosto. Y en noviembre llegamos a los 100 mil muertos y el millón de contagios, después de la celebración del Día de Muertos y el Buen Fin. Volvieron los cierres de negocios y de nuevo las protestas de los locatarios por las pérdidas económicas. Pero lo peor de la pandemia llegó en enero pasado, después de los festejos navideños. Los muertos registrados en ese mes equivalían a los reportados en los primeros cuatro meses de la pandemia en México. Fue también el mes en el que se contagió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las camas de los hospitales empezaron a escasear y la crisis afectó incluso a los pacientes con otros padecimientos. Aquí no nos quieren recibir. No te escobí. Óbralo. Al mismo tiempo, el robo de tanques de oxígeno se convirtió en el delito de moda, ante la escasez y el encarecimiento de los cilindros. Y nos dicen que asaltaron una sucursal de una empresa que vende oxígeno. ¿Es así, Luis Alfaro? El inicio de la vacunación abrió la puerta a una nueva etapa en la pandemia. Primero fue el turno del personal de primera línea. Ahora es turno de los adultos mayores, aunque los primeros días para aplicarles las dosis se volvieron un caos. Aún falta la mayoría de la población, aquellos con menos de 60 años de edad. Así ha evolucionado el primer año en México desde que llegó el COVID-19. Y en ese lapso no faltaron los actos solidarios ni las buenas noticias. Telediario.